Hola, yo soy Mauro, de Bebé Supervivencia, y ahora les mostraré hacer trampas de peces. Necesitaremos un cuchillo, lo dejamos por allí, un cuchillo de cerrucho, lo dejamos por allí, un martillo, lo dejamos por allí, una pinza, que tiene un cuchillo. Lo dejamos por aquí, y algunos hilos, lo dejamos por allí, y una botella. Botella, que tiene un agujero acá para sacar los peces, y la boca le ponemos acá, y acá entran los peces, y una vez que entran los peces acá, ya no pueden salir más, y por eso tenemos esto para sacar los peces. Le hicimos dos agujeros acá, y otro acá, para cruzar los hilos. Bueno, usaremos el cuchillo de cerrucho. Ahí. Ahí. Ahora necesitaremos este cuchillo. Que esto vamos a usar. Y ahora, el martillo, ahí, para que quede bien asplastado. La pinza, después. Y ahora, le ponemos el hilo, que ya recorté, le ponemos por, aquí, por el agujero que le mostré, acá, lo ponemos, aquí, le cruzamos por el otro agujero, así, y ahí, que queda así, y ahora le ponemos la tapa. La tapa, la tapa, que queda así, y la tapa queda acá. Y entonces, ahí, le ponemos, la comida de los peces. Lo dejamos por allí. Una vez que el pez, entra aquí, la mojarra, entra aquí, y, ya no puede salir más. Le vamos, le hicimos una puertita, para sacarle por aquí. Bueno, les mostraré cómo funciona. Una vez que vos tiras el agua, tiras el agua, le dejas un minuto, y vos ves que, ahí entra una mojarra, y ahí, la sacás, y queda acá. Esto sirve, esto sirve para mojarra, y camalones. Camaleones. Que eso, está, camaleones, sirve para pesca, sirve para pesca, sirve para todas las cosas, pero peces chiquititos. Le puedo hacer otro más grande, pero, otro día. Bueno, que espero que les sirve, les sirva de algo esta cosa, la trampa de, de peces. Espero que les sirva de algo. Bueno, amigos, chau.